Tres minutitos, faltan para llegar a las 8 de la mañana, hacemos contacto nuevamente con Belén Salvanía. ¿Por dónde andás, Beléncita? Contanos, ¿peatonal? Bueno, Sonia, estamos en plena Peatonal Córdoba, la jornada sigue divina, en este momento lo que es Córdoba y Paraguay. Para contarles qué, bueno, vos sabés que la semana pasada mantuvieron una importante reunión diferentes comerciantes, ¿no? De todo lo que es comerciantes de Peatonal Córdoba, de San Martín, del Centro Comercial San Luis, de Calle Entre Ríos. ¿Y qué es lo que dispusieron? Bueno, están pensando en alguna posibilidad, Sonia, para ofrecer pagarle a la policía adicionales nocturnos. Esto tiene que ver directamente con la inseguridad, porque aseguran que están muy preocupados, que hay muchas mecheras, pungas, arrebatos, que no están encontrando la seguridad que ellos desean tener en todo lo que es la zona de este tipo de centros comerciales. Así que, bueno, esta reunión la mantuvieron, como decíamos, la semana pasada, y por lo tanto están planeando alguna alternativa de este tipo de patrullajes para que se puedan mejorar las ventas. Sería una prueba piloto en la que recorrerían los policías cuatro manzanas, sería de viernes a domingo, entre las 8 de la noche y las 2 de la madrugada. En principio, bueno, están hablando de viernes a domingo porque aseguran que es cuando esté más tiempo y más solitaria, ¿no? Queda la peatonal, el patrullaje se dividiría en tres binomios, y este problema se abordó, como decíamos, en una reunión la semana pasada. Ahora, el próximo miércoles, Sonia, van a volver a juntarse los comerciantes para ver si finalmente, bueno, llevan adelante o no esta iniciativa. Y todos sabrán, ¿no? En la mayoría de los casos, cuando uno pasa por la peatonal cerca de las 8 de la noche, 9, por ahí, bueno, que realmente queda muy desolada, muy desértica, muchos candados, muchas rejas bajas. Y, bueno, lo cierto es que a través de esto lo que están buscando es mayor seguridad, brindarle mayor confianza a la gente y que se siga sumando a todo lo que es la zona céntrica de la ciudad. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa entonces, como decíamos, el miércoles próximo, a ver si finalmente esto se puede llegar a concretar o no. Pero, bueno, en principio, esto que están ofreciendo los comerciantes, saldría del bolsillo de ellos, los comerciantes serían quienes pagarían las horas extras, en este caso, a policías que forman parte de la provincia de Santa Fe, lo han pensado, ¿no? Como una alternativa ante varias cuestiones, ¿no? Ante esto que ellos aseguran, mecheras, pungas, inseguridad en general en todo lo que es la zona del centro rosarino. Y, de esta manera, haciendo esta inversión, hay que ver si después todos terminan aceptando, haciendo esta inversión, ellos aseguran que el centro va a ser mucho más confortable, que la gente va a elegir venir a este lugar. Así que, bueno, lo están planteando como una alternativa. En dos días, el miércoles próximo, van a estar resolviendo definitivamente si llevan adelante esta iniciativa que, como decíamos, se han participado muchísimos comerciantes de diferentes áreas de lo que forma parte aquí del casco céntrico. Bueno, allí estaremos acompañando, entonces, las novedades desde el microcentro de la ciudad. Belencita, repaso rápido, seguimos con maguitas cortas. Veo que tu pañuelo ha pasado a ser un fular, en este caso. ¿Te estás tapando un poquito? ¿Estás fresquito? ¿Querés que te cuente la verdad? Mira, recién mientras esperábamos para salir, vi a una chica pasar con la moda así, tipo el pañuelo, cubriéndolo. ¡Oh, pero dije, ay, voy a copiarle! Mira, me gusta. Me encantó, me encantó porque estábamos ahí mirando la moda en la petonal y dije, vamos a copiarle. A ver, Luchy, si nos abre un poco el plano, ahí está, mirá cómo quedó, ¿eh? Ay, te queda reto. Cubrimos los sombritos. Divine. ¿Te gustó? Bueno, me alegro. ¡Qué hermosa! Porque fue así, este, al paso. Te digo que vimos pasar una chica y dijimos, vamos a copiarle la moda. Porque esto puede ser un pañuelo, puede ser un... Claro. Así que bueno, este le hemos copiado la moda y viene bien, Sonia, te digo, tener ahora los hombros cubiertos. Porque si a las 7 de la mañana salíamos en mangas cortas total, ahora da la sensación que necesitas algo apenitas, ¿eh? Livianito, ¿cómo es esto? Para los hombros. Marcelo está en mangas cortas, Luchy tiene apenas algún abriguito muy liviano. Y te mostramos la gente, ¿eh? Que está trabajando. Mirá, el señor en mangas cortas. Bien. ¿Está bien en mangas cortas? ¿Necesita más abrigo? No, está bien así. Está bien. De 10, ¿eh? Trabajando también, muy livianitos de ropa. Fíjate que la mayoría muy, pero muy primaveral. Una jornada hermosa. ¿Sabiste que a la peatonal siempre le cuesta ver el sol? Siempre lo vemos más cerquita de las 9 de la mañana. Bueno, esto ya nos indica que tenemos el verano cada vez más cerca porque ya está asomando y bastante el sol por allí. Así que bueno, muy linda, pero muy, muy linda mañana de lunes. Un día de primavera a pleno tenemos en el día de hoy. Bueno, Valencita, nos mantenemos en contacto. Gracias por la recorrida. Hoy seremos 300.000 mujeres con los hombros tapados así con ese pañuelo copiándote a vos. Por supuesto que sí. Bueno, nos vemos en un rato. Ahora sacamos fotos y las mostramos. Ay, dale, dale, dale. Me encanta, me encanta.